Cámaras de seguridad para Minecraft Bedrock Así es mi estimado, hoy te voy a enseñar a cómo hacer cámaras de seguridad Totalmente con comandos para tus mundos survival, mapas o servidores Pero antes me gustaría pedirte que te suscribieras Ya que la mayoría que ven mis videos no están suscritos Así que tienes que hacerlo para seguir viendo este video Vamos, te espero Listo, ¿ya lo hiciste? Bueno, ahora sí, adentro intro Como te decía, vamos a ver cómo hacer cámaras Totalmente con comandos Y solo vamos a necesitar un objeto para poder cambiar hacia ellas Y se vería de esta forma Simplemente con esta bola de nieve cuando yo la arrojo Me cambia a las cámaras Así es como se vería la cámara número 1 Esta sería la 2 Y esta sería la 3 Yo solo puse 3 Y cuando vuelvo a lanzar otra vez la bola de nieve Pues me regresa a las cámaras Y cuando quiera salir de las cámaras Simplemente tengo que tener otro objeto en la mano Y listo, automáticamente me saca de las cámaras Y así es como funcionaría este sistema de cámaras de seguridad Yo solo puse 3 pero tú puedes poner todas las que quieras Ahora sí, sin más, vamos a ver cómo se hace esto Para hacerlo vamos a necesitar los siguientes materiales Serían bloques de comandos Repetidores Bloques de redstone Pistones pegajosos Un objeto que nosotros podamos arrojar Y también vamos a necesitar un scoreboard Que nos va a ayudar para cambiar de cámaras Entonces vamos a crear un scoreboard De la siguiente forma Escribiríamos en el chat Scoreboard, Objectives, ADD Y después el nombre que ustedes le quieran dar al scoreboard En mi caso es Ken Y después Dumi Y le damos aceptar Y una vez con nuestro scoreboard ya creado Ahora sí, podemos continuar Lo primero que vamos a hacer Es hacer que cuando nosotros lancemos la bola de nieve Nos dé un punto en el scoreboard Para que así nos cambie de cámara Y así distinguir las cámaras del 1 al 3 O las cámaras que tú vayas a poner Entonces para eso vamos a colocar dos bloques de comandos En el primero vamos a colocarlo en repetidor Y siempre activo Y vamos a colocar este comando Que se reúne execute add arroba e Y entre corchetes ponemos Type igual al objeto que tú hayas escogido En mi caso es una snowball Cerramos los corchetes Y ponemos run Y colocamos scoreboard players add Y colocamos arroba a Y entre corchetes colocamos r Igual a 5 Cerramos los corchetes Y ahora ponemos el nombre del scoreboard Que pusimos anteriormente Y colocamos 1 Y en el siguiente bloque de comandos Lo vamos a poner en cadena Condicional y siempre activo Y vamos a ponerle execute as arroba e Y entre corchetes otra vez El type igual al objeto que tú hayas elegido Y ponemos run Y luego kill arroba e Lo que aquí va a pasar Es que este bloque de comandos Va a buscarme entre todo el mundo Las snowballs cuando yo las lance Y cuando las lance Y este bloque me las detecte Va a darme un punto en el scoreboard de la cam A todos los jugadores que estén en un radio de 5 O sea los que estén más cerca de él Y cuando me lo haya detectado Va a hacer que funcione este comando Haciendo que igualmente detecte a la bola de nieve Y automáticamente la elimine Ahora vamos a hacer que tenga un tope Un límite para que no me esté dando puntos infinitos Entonces vamos a agregar otro bloque de comandos Y lo vamos a poner en repetidor Y siempre activo Y en el vamos a ponerle scoreboard player set Arroba a Y entre corchetes scores Igual Y entre llaves vamos a ponerle El nombre del scoreboard que nosotros creamos Igual Y después de que hayan escogido ustedes El número de cámaras que ustedes quieran tener En mi caso es 3 Tenemos que agregarle uno más Entonces sería 4 Si tú quisiste 5 cámaras Entonces tienes que ponerle ahí un 6 Y así sucesivamente En mi caso tengo que ponerle 4 Después cerramos los corchetes Y cerramos las llaves Y ponemos otra vez el nombre del scoreboard Y le ponemos 1 Lo que hará este bloque de comandos Es que va a detectar a todos los jugadores Que tengan en los scoreboards Un total de 4 puntos Y si me los detecta Automáticamente me lo va a volver a cambiar a 1 Ese sería el sistema para el scoreboard Y ahora vamos a hacer que cada vez que tenga un punto en mi scoreboard Me haga la función de cámara de cada uno Este sería para la cámara número 1 Este para la 2 Y este para la 3 Los comandos son los mismos Solo que vamos a cambiar unas cuantas cosas Que ahorita les voy a decir Para esto vamos a colocar un bloque de comandos Comparador Un pistón pegajoso Un bloque de redstone Y vamos a colocar dos bloques de comandos De esta forma Vamos a dejar un espacio libre Y arriba vamos a colocar un bloque de comandos Y al lado también otro bloque de comandos En el primer bloque de comandos Que está detrás del comparador Vamos a colocarle lo siguiente Lo ponemos en repetidor Y siempre activo Vamos a colocarle Barra, cámara, arroba Y entre colchetes vamos a ponerle scores Igual y entre llaves El nombre de nuestro scoreboard Que creamos Igual al número de la cámara que ustedes quieran En este caso es la cámara número 1 Entonces le voy a poner uno Cerramos los corchetes Cerramos llaves Y ponemos set Minecraft Dos puntos Free Post Y después colocan la posición Donde ustedes quieran la cámara Y luego le colocan Rot Para que esté viendo A la rotación Que ustedes quieran la cámara Si no sabes utilizar el comando cámara No te preocupes Yo ya tengo un video Más detallado de eso Así que si quieres Puedes ir a ver ese video Y después puedes venir a este Para que no se te complique tanto Ahora si Continuemos Y después en el bloque Que está arriba del bloque vacío Vamos a colocarle lo siguiente Lo dejamos así tal cual Y le ponemos un Playzone En mi caso es Playzone Not.dvd Arroba A Y en recorchetes Scores Igual Y entre llaves ponemos el scoreboard Igual Al número de la cámara Que sería este Y en el otro bloque Vamos a ponerlo en repetidor Se necesita redstone Y incondicional Y aquí vamos a ponerle Un title roll Esto para que me salga un mensaje Estos dos bloques de aquí Ya son solo de vista Solo para que se vea Más bonito el efecto Prácticamente Solo importaría Estos de acá Pero si quieres No puedes poner esos Pero como a mi me gusta Hacerlo todo bien Entonces los puse Al momento que yo activo la cámara Me suena un sonido Y además me aparecen Esos dos textos El que hice cámara 1 Y eso de red Y en los otros dos bloques De comandos Es básicamente lo mismo Bloque en repetidor Y siempre activo Y el comando Es básicamente lo mismo Solo que en cam Le vamos a cambiar a 2 Y así sucedidamente Y en este caso sería 3 Y también pues Obviamente vamos a cambiar La rotación Y la posición de la cámara Y ahora vamos a agregar Otro bloque de comandos Pero esto es solo Para igualmente Para la parte estética Si ustedes van a poner El mensaje que yo puse acá También tienen que colocar Este comando Si no lo van a poner No importa Pueden avanzar el video Pero sería básicamente este Colocaríamos un bloque En repetidor Y siempre activo Y poníamos Titel Arroba Times 1 1 1 Esto para que el mensaje De cámara 1 Y red Se mantengan de esa forma Si no tengo ese comando Pues se me van a quitar rápido Entonces no quiero eso Yo quiero que se me estén ejecutando A cada rato Es por eso que tiene que colocar Ese comando Ahora solo queda hacer Salir de las cámaras Entonces vamos a colocar Este sistema Vamos a colocar un bloque de comandos Comparador Pistón pegajoso Bloque de redstone Y arriba del bloque de redstone Vamos a colocar 3 comandos El primer bloque de comandos Atrás del comparador Vamos a colocarlo en repetidor Y siempre activo Y vamos a colocarle Test for Arroba Y entre corchetes Vamos a colocarle Todo este comando Tiene que ser Forzosamente este comando Para que funcione Colocaríamos HasItem Igual Y entre llaves Vamos a colocarle Item Igual Al item Que tu estés escogiendo En este caso es la snowball Coma Location Igual Y colocamos Slot.wiped.minehat Cerramos corchetes Y cerramos llaves Lo que está haciendo Este bloque de comandos Es que me está detectando Que yo tenga Exactamente en la mano La bola de nieve Cuando no la tengo Pues va a estar apagada Y cuando la tengo Esto va a encenderse Haciendo que el pistón Se active Haciendo que el Bloque de redstone Se haga para acá Y cuando ya no lo tenga En las manos Pues se va a regresar Activando todo este sistema Entonces Ahora vamos con estos 3 bloques de comandos En el primero Lo vamos a dejar Así tal cual Y vamos a colocar El scoreboard PlayerSet Arroba A Después el nombre De nuestro scoreboard Y le vamos a colocar Un 0 En el siguiente bloque de comandos Lo vamos a poner en cadena Y siempre activo Y vamos a ponerle Un retraso de ticks En 5 Y después vamos a colocarle Cámara Arroba A Y entre corchetes Scores Igual Y entre llaves Vamos a colocarle El nombre de nuestro scoreboard Igual a 0 Y cerramos los corchetes Y cerramos los llaves Y colocamos PlayerSet Y el último lo vamos a poner en cadena Y siempre activo Y vamos a colocarle Un playzone Entonces colocaremos Playzone Y después el sonido Que tú quieras En mi caso es Mob.villager.no Y después vamos a colocarle Arroba A Y entre corchetes Scores Igual y entre llaves El nombre de nuestro scoreboard Igual a 0 Y cerramos los corchetes Y cerramos llaves Y ponemos ondulación 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 Y listo Ya tendríamos nuestro sistema Completamente hecho Pero aún me falta algo muy importante Que sería que cuando yo lance La bola de nieve Automáticamente pues se me va a eliminar Del inventario Entonces eso es lo que yo no quiero Así que vamos a agarrar Otro bloque de comandos Y lo vamos a colocar En repetidor Y siempre activo Y vamos a ponerle ReplySitem Entity Arroba A Y después van a ponerle Slot.hotbar Y después van a elegir Ustedes un número de casilla Que quieran en su hotbar Que siempre tengan Pues la bola de nieve Que sería el controlador De las cámaras En mi caso yo quiero Que sea la última Entonces sería el slot Número 8 Entonces le ponemos aquí Número 8 Y ponemos el ítem Que tú quieras que esté ahí Entonces yo quiero Que sea la snowball O sea la bola de nieve Y después le pones La cantidad que quieres En este caso Yo solo necesito una Entonces vamos a ponerle Un 1 Y listo Este sistema Ya funcionaría totalmente En survival Y listo Así de fácil y sencillo Tendremos cámaras de seguridad Para nuestros mapas Mundos O servers Eso ya depende de ti Bueno Si no llegaste a entender algo No te preocupes Porque aquí abajo Te estaré dejando un link Con el link de descargar Del mapa Y también una página Que te estará explicando todo Por si tampoco entendiste algo Puedes dejármelo aquí abajo En los comentarios Ahora sí Sin más que decir Yo aquí me despido Soy MainGamer Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao amigos Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.